Quisiera despertar con mirarte a los ojos Dejar todo el mundo atrás Hoy late mi corazón Por ti, por tu amor, tú eres mi ilusión Quiero darte un beso en la boca Regalarte una rosa que sepa el mundo entero Que por ti me muero Siento contigo tantas cosas Se me pasan las horas Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Caminar de la mano contigo, amor Conmigo es a salvo tu corazón Oh, oh, oh Sin que nadie se meta en nuestro amor Al final solo seremos tú y yo Oh, oh, oh Desde la primera vez que te vi Yo sabía que estabas hecha para mí Y con tu carita, tu sonrisa, tu boquita, mamacita Me enamoré más de ti, girl Yo estaba para ti, my love Que nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Y que te alejes de mí Yo estaba para ti, my love Que nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Ni que te alejes de mí Quiero darte un beso en la boca Regalarte una rosa Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Siento contigo tantas cosas Se me pasan las horas Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Caminar de la mano contigo, amor Conmigo es a salvo tu corazón Oh, oh, oh Sin que nadie se meta en nuestro amor Al final solo seremos tú y yo Oh, oh, oh Quisiera despertar Con mirarte a los ojos Dejar todo el mundo atrás Hoy late mi corazón Por ti, por tu amor Tú eres mi ilusión Oh, oh Quiero darte un beso en la boca Regalarte una rosa Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Siento contigo tantas cosas Se me pasan las horas Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Caminar de la mano contigo, amor Conmigo es a salvo tu corazón Oh, oh, oh Sin que nadie se meta en nuestro amor Al final solo seremos tú y yo Oh, oh, oh Yo estaba barato y maloba Yo nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Ni que te alejes de morir Yo estaba barato y maloba Yo nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Ni que te alejes de morir No quiero que pasen las horas No quiero que pasen las horas Ni que te alejes de morir 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 Gracias.